Alex Navajas, muy buenas noches amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, Eurico. ¿Cómo abre la boca Irene Montero? ¿Cómo gesticula? ¿Tú te das cuenta? No sé si es que tiene costumbre de abrir mucho la boca en público y en privado o es que siempre está cabreada de mala leche y con una carga de odio de verdad que, dado la edad que tiene, que son treinta y pocos, pues debería hacerse mirar porque el hígado luego lo filtra todo y esto es malo cuando uno ya pasa de la mediana edad, Alex. Yo, fíjate, a mí Irene Montero, en cierto modo, me da una cierta pena, una cierta. Lo que está haciendo lo hace ella libremente y lo hace porque quiere. Yo creo que no puede estar convencida de todas las cosas que dice, porque, bueno, porque es madre y porque, evidentemente, la gente va madurando y va evolucionando, ¿no? Pero ella parece que se resiste a madurar, ¿no? Todos conocemos ese antiguo aforismo atribuido a Churchill del que no es comunista a los 20 años es que no tiene corazón y el que a los 40 sigue siendo comunista es que no tiene cabeza, ¿no? Yo creo que la madurez pues te va poniendo las cosas en su sitio. Y entonces esta especie de idealismos o de cosas que nos proponen que cada día es un disparate distinto, eso sí es regado generosamente con millones que pagamos todos. Entonces, por ejemplo, yo creo que ya llega un momento que si eres un poquito honesto intelectualmente dices, bueno, esto es que son tonterías, que esto no se sostiene por ningún lado. Y entonces, claro, pues muchas veces eres preso de tus propias incoherencias, ¿no? Entonces es una especie de suicidio, en fin. Lo que hemos visto este fin de semana, yo creo que ha sido un poco tanto un estertor. En España siempre va a haber ahí un grupúsculo comunista rodeado de un anillo un poco más amplio de personas que mejor se dejan engañar por esta aura del comunismo y creo que no puede ir mucho más allá. Porque es que, en fin, ¿qué decía el otro día Pablo Iglesias, que me llamó mucho la atención? Dice, paradójicamente, los que han salvado siempre a las democracias han sido los movimientos comunistas. Sí, a él. Y además, claro, pero él reconocía, paradójicamente, ¿no? Paradójicamente, los comunistas han salvado las democracias, ¿no? Yo creo que los comunistas lo único que han hecho en estos 100 años de historia absolutamente sanitaria ha sido precisamente machacar, no ya la democracia, la libertad, pero pisotearla y además poner sobre la mesa de la historia más de 100 millones de cadáveres, ¿no? Pero, hombre, que haya gente, como hemos visto estos días, y algunos de ellos, ministros del Gobierno y ministras del Gobierno de España con el puño en alto, a mí me parece que es una cosa que nos debería herir a la vista como, no sé, como si fuéramos a alguien haciendo un saludo fascista, un saludo nazi. Nos tiene que doler igual, porque es que estamos hablando de dos mentalidades absolutamente totalitarias, ¿no? Está claro, llevan el odio y el crimen político en la sangre, aunque lo disfracen de la cuchipandi, de la chupipandi, de la uni, o sea, la uni, pero ¿qué edad tenéis? Mermaos mentales, ¿qué edad tenéis? ¿18 años o cuarenta y tantos? Un tío que ha sido vicepresidente del Gobierno de España. Siempre digo lo mismo, Alex. Hubo un tiempo en España, iba a decir en este país no, en España, que ser ministro, y no te digo ya ser vicepresidente, era una cosa seria. Y una individua que es ministra todavía, la de que se quiere bolsa, señora, y están ahí con estas estrellitas de colores que salen detrás del escenario para encubrir, en el fondo, cuidado que estos son los más peligrosos, para encubrir lo que tú dices, esto. Es decir, 100 millones de muertos, el comunismo, la verdad del comunismo. Bueno, es que no olvidemos que ser vicepresidente del Gobierno, por lo visto, no le ha servido a Pablo Iglesias para acreditar que tiene experiencia en política, seguramente lo suyo no sea política, sino que sea, pues no sé, jugar en terreno sangoso, en el barro, ¿no? A ver, lo que hemos visto el fin de semana, por lo que he estado siguiendo, ellos han empeñado mucho en decir que, por ejemplo, que el auditorio donde estaba, estaba lleno, pero es que, yo no sé si es que no son muy inteligentes o qué, pero ponían fotos del auditorio y hay que decir que estaba dividido en dos partes, la parte de abajo estaba prácticamente llena y la parte de arriba estaba a la mitad. Pero, hombre, vamos a ver, si mientes, por lo menos no pongas la prueba gráfica, porque es que si no, evidentemente, quedas absolutamente retratado, ¿no? Entonces, bueno, no han logrado llenar el teatro donde han estado, han sido las típicas cosas que van diciendo, pero que al final es que la realidad se empeña en desmentir. Y luego lo que habéis dicho del tema de Yolanda Díaz, que es muy significativo, al final, la izquierda, la ventaja para los que sí creemos en la libertad, en la concordia y todas estas cosas, la ventaja es que la izquierda siempre se termina desintegrándose a sí misma. Yo creo que por dos motivos. Primero, porque siempre hay una lucha de egos, y en este caso es clarísimo, por supuesto tenemos al macho alfa, que es el gran ego número uno, pero luego tenemos a todos los machitos alfas y a todos los egos. Pues es curioso que de todos los que empezaron esta aventura con Pablo Iglesias, no queda ni uno, pero ni uno. Se los ha fumigado a todos. A todos. El Errejón se ha ido a otro lado cabreadísimo, esta otra, Carolina, esta no sé qué, también. O sea, el Ramón Espinar, ayer en una entrevista en el diario La Razón, diciendo que Pablo Iglesias es el ejemplo del líder tóxico. Ramón Espinar, que le sacó absolutamente del anonimato para ponerle a la Asamblea de Madrid y luego tomamos episodio de las dos Coca-Cola, y los Black y todas estas cosas. Y de la especulación con los pisos, que este era el hijo del histórico socialista de Alcobendas, no era este que especulaba con las viviendas de protección oficial. El que no tuvo beneficios, sino que había una diferencia entre lo que por lo había comprado y por lo que lo había vendido, pero de esos no eran beneficios, ¿no? Ese es Ramón Espinar. De esos no queda nadie. Y Yolanda Díaz, que efectivamente, como has comentado al principio, fue rescatada, bueno, pues es cierto que tiene un carisma, es una persona que parece amable, parece amable, pero luego yo creo que es más mala que la tiña, mala, mala. Pero al Deno Montero se le ve que es mala. Y a Pablo Iglesias, yo no te digo, pero hombre, Yolanda Díaz todavía tiene esa capacidad de endulzar. O sea, claro, muchas veces esos son los más peligrosos. Se están desintegrando entre ellos y, de verdad, creo que eso es una noticia espléndida para los que creemos en la libertad, los que creemos en la democracia y los que queremos vivir tranquilos y con cordialidad y no todo el día encrespados como hacen estos. Está claro. Don Alex Navajas, que te envío un abrazo, amigo. Muy buenas noches y hasta dentro de unos días. Cuídate. Igualmente. Buenas noches a todos.